Si tú no oías el macho, tomate un vino y olvídate Si tú que te oíste yo, tomate un vino y olvídate Si ya estás de otro lado, no vayas al otro lado Agárrate a tu amiga que el sol es innecesado Si el pan ahúmeto, tomate un vino y olvídate Si tú y yo te oíste yo, tomate un vino y olvídate Si ya estás de otro lado, no podés estar parado Agárrate a tu amiga que el sol es innecesado Tomate un vino y olvídate 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 Si tu novia se mató, tómate un vino y olvídate Si tu que te oíte yo, tómate un vino y olvídate Si ya estás leyó bolacho, no vayas pa' tu lado A la vera, Gustavito, que vas a ir al volado Si el pan aún me toco, tómate un vino y olvídate Si tu que te oíte yo, tómate un vino y olvídate Si ya estás leyó bolacho, no vayas pa' tu lado A la vera, hay una amiga que el sol es innecesado Tómate un vino y olvídate Tómate un vino y olvídate Tómate un vino y olvídate Tómate un vino y olvídate